Hemos estado recorriendo toda la provincia, arreglando calefactores, calderas. Ya llevamos lo que va del año 80 reparaciones, poniendo en valor todas las que están y en el caso de que no se puedan reparar, vamos a empezar a reponer por calefactores nuevos. Como del año pasado ya estamos trabajando con este tema, hemos tenido muy buena aceptación por parte de los directores, por la preocupación y la respuesta que hemos dado rápidamente para ir solucionando estos problemas. Gracias al Ministerio de Educación que hizo la compra nueva para reparar los que no se podían solucionar. Ya los tienen y ahora comienza esa etapa en la que vamos a ir cambiando los que no han tenido solución. Seguimos recorriendo toda la provincia con los reclamos que ya teníamos y poniendo en valor todos estos artefactos. Recorrimos ayer el departamento de Chacabuco, específicamente de Tilizarao, recorriendo los tres colegios que tienen, que es el Centro Educativo número 12, la Escuela 251 y la 417. En la 417 ya estábamos trabajando porque se estuvo haciendo toda la instalación eléctrica nueva del colegio, cambiando de luminarias, poniendo luminarias LED. Y entonces, bueno, se acercó a ver la obra. El ministro recibió algunos pedidos como los arreglos de membrana que tenían, que ya justo hoy empezaron los chicos a llevar los materiales a las distintas escuelas de esta localidad para que una vez que concluya la etapa de lluvias puedan solucionarse estos problemas.